... Castilla y León es la comunidad con mayor espacio expositivo... ...en el Salón de Gourmet. En Madrid están presentes las 61 figuras de calidad... ...con 128 expositores... ...compartidos en un stand de casi 1.200 metros cuadrados... ...una amplia representación que se debe a la relevancia del sector... ...y a su apuesta por la calidad. Castilla y León ha propiciado que el tejido empresarial... ...que es un tejido empresarial de pequeña y mediana empresa... ...pueda acudir a esta feria. Muchas empresas no podrían venir... ...si no tuvieran el apoyo institucional... ...para venir a través de la marca Tierra de Sabor. Y además es el respaldo a un sector de la economía... ...de la comunidad que está demostrando su capacidad... ...de creación de empleo a pesar de la crisis económica. Durante su presencia en la feria... ...la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente... ...ha aprovechado para presentar el catálogo de productos... ...Tierra de Sabor, donde localizar e identificar... ...más de 4.200 productos amparados por el corazón amarillo. El Salón de Gourmet es una oportunidad única de negocio... ...para Castilla y León, donde en 2013 se llegaron a realizar... ...2.132 encuentros comerciales en cuatro días.